Didier de Champs, campeón del mundo con Francia como jugador y entrenador Didier de Champs se une al alemán Franz Beckenbauer y al brasileño Mario Zagallo como los únicos hombres en ganar el Mundial como jugador y técnico. Zagallo fue el primero en lograrlo en 1958 y 1962, mientras que el germano lo consiguió en 1974 y 1990 y ahora por último el francés en 1998 y 2018. Hace 20 años, Didier era el capitán de la selección de Francia que venció a Brasil 3 a 0 en la final del Mundial de 1998 y este año alza la copa siendo el entrenador de la escuadra francesa, esto es tan lindo, tan maravilloso, expresó ganar sus dirigidos 4 a 2 sobre Croacia en la final del Mundial de Rusia 2018. Como futbolista era mediocampista central de características defensivas, tenía una gran personalidad y muy buen juego. Se retiró en 2001 en el Valencia y de inmediato arrancó su carrera como entrenador en el Mónaco. Luego, dirigió a la Juventus y el Olympique de Marsella hasta que en 2012 asumió la conducción de la selección francesa. En el Mundial de Brasil 2014 la Francia de The Champs llegó a cuartos de final donde perdió 1 a 0 contra Alemania, que luego sería campeón. En la Eurocopa de 2016 perdió el título en la final ante Portugal, hoy, llegó la revancha. Porque el fútbol siempre le da revancha a los procesos de trabajo bien conducidos. El gran mérito de The Champs fue conducir con éxito la renovación del seleccionado francés y sacarle provecho a talentos jóvenes como Mbappé, Pogba, Humiti, Hernández y Pavard. Le dio un estilo definido al equipo, transiciones rápidas, velocidad y mucha potencia ofensiva. Y hoy es campeón del mundo, feliz con el título, estoy muy feliz de este grupo, porque venimos desde lejos. Esto no siempre fue simple, pero a fuerza de trabajo, de escuchar, afirmó el entrenador campeón mundial como jugador en 1998 a la cadena de televisión francesa TF1. Ahora, sus jugadores, estarán en el techo del mundo por cuatro años, aseguró con alegría The Champs, minutos después de consumarse la segunda consagración mundial de Francia de la historia, noticia al día.